Tiene la palabra Fernando Álvarez Pagüena, que es miembro del Seminario de Teología Asturiana. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quiero expresar en nombre del Seminario de Teología Asturiana nuestro agradecimiento, primero al excelentísimo señor director magnífico de la Universidad de Río, Vicente Votor Santa María, por la su participación en este acto. Después al Museo del Pueblo de Asturias, editor de la colección que hoy se presenta y al director de la obra, el profesor Suárez Torres, también presenta en este país. Y a todos los profesores de aquí por las oficinas. Toco de presentar el Atlas Honorio de la Liga Asturiana en representación del Seminario de Teología Asturiana. El Seminario es un foco de investigación de la Universidad de Río, compuesto por profesores y alumnos vinculados a los departamentos de Teología Española y Teología Clásica y Romana. El objetivo del Seminario de Teología Asturiana ya es sentar los estudios relativos a la lengua y a la literatura estudiana en la nuestra universidad, con una clara vocación académica y con una voluntad expresa ya en el propio nombre de los seminarios de formar especialistas en estas pantellas que dean continuidad y permanencia a esta línea de estudios que de ellos ya realizaron como asturianística. Con este acto que llevamos persiguiendo en el tiempo, queremos dar acollida en la Universidad de Río a un trabajo como ya este Atlas Honorio de la Liga Asturiana, que parece entre la academia, promovido y directo, ya digo, con el Museo de Prueba de Estudios y dirigido por Jesús Soledad. Y querría primar destacando que, siendo un trabajo que viene fuera de la universidad, este Atlas Honorio en Llega, precisamente, un bucato importante que no ocurrió curioso con los estudios universitarios. Lle, portanto, me presto a mí y para el Seminario de Teología Asturiana presentar una obra por la que se cumple un de los labores pendientes a los estudios sobre la lengua. Un de los labores, por cierto, primarios y elementales, como Lle, en la combinación de textos horarios de los males naturales de la universidad. Pero, para valorar el alcance de esta obra, estos cuatro primeros volúmenes, ¿acaso pagaba la pena mirarla con un blitzkin de esa propia historia, para ver la magnitud del versículo que digo que entena esta obra? La posibilidad de registrar y conservar la voz humana, un soporte físico, no fue posible hasta el año 1877, cuando Edison, si la radio inventor que todos conocemos, inventó el Fonorf. Naquela hora que el primero facía esa rodada a rabir, y muy despacio, un cilindro que estaba cubierto con una folla de papel de estaño, que se ponía en contacto con una agulla desastadora del sonido, que dio unida al centro de un diafragma de fiel. Más adelante, la folla de papel de estaño fue sustituída por un cilindro de cera, en el que la impresión también se facía con una agulla. El modelo final del Fonorf, que lo estableció y aceptado en el año 1889. Nesa domina, las ciencias del lenguaje vieron la autoridad que suponía el intento del Fonorf, y el consecuente del marabúfono, valor existio y la reproducción de la fama. Al empate y las noves corrientes de la lingüística, determinaron que la lingua llegue, primero que nada, una realidad oral, y que, consecuentemente, los estudios lingüísticos, alguien aplicase primordialmente al estudio de la oralidad, y no una de la escritura como era la norma de aquella, y bueno, como tal sigue platicando con el término bastante arcaico, el sector más rácil de nuestra profesión. Bien, así no fue como empezaban a aparecer archivos de visitos honoros de la voz humana en diferentes sociedades, academias, institutos y universidades, en lugares como Viena, París, Berlín, Leiden, Oslo y Nueva York. Entre nosotros fue Ramón Menéndez Pidal, como casi todas las cosas de la nuestra profesión, el que discipió utilizar aparatos de la voz humana al menos desde el año 1904. Cuando consta que ya utilizaba un fonógrafo de cilindro de cera, pero que aplicó más a la recorrida del romancel, de literatura oral, que no a la fala popular, a la fala popular esplanta. El primero que intentó aplicar estos métodos de recorrida sonora a la fala popular fue el seu discípulo Tomás Navarro Tomás. En hallar la génesis del Atlas Lingüístico de la Universidad Ibérica, el ALPI, allá al año 1913, cuando Navarro Tomás estaba preparándose en fonética, en Hamburgo, escribía al maestro de Ramón Menéndez Pidal alrededor de las cosas que estaba viendo de cómo avanzar la ciencia fonética de aquella en Europa. Y comentaba cosas en una carta del 11 de septiembre de 1913, decía, y esto, a Ramón Menéndez Pidal, me disgusta lo poco que pude aprender sobre experimentación ambulante a unos de nadie que haya salido a los pueblos con los amaratos. Mucho primero, los trabajos del ALPI, que son de los años 30, ya en el 1113, Navarro Tomás tenía la intención de carretar aquellos aparatos enormes y hacer experimentación ambulante, como decía. Comentaba también, el método que he visto hasta ahora, seguido por todos, es el que menos puede ayudar a nuestros propósitos. Se utiliza el gas, la electricidad, los rayos X, aparatos grandes, pesados. Los constructores no han pensado en algo ligero, montable y despontable, para viajar. Los fonéticos no se lo han pedido. La causa debe estar en que los que estudian fonética experimental no son dialetólogos y los que estudian dialetología no son fonéticos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para llevar nuestro laboratorio a las aldeas, pero vamos a ser los primeros y vamos a tener que resolver por nuestra cuenta muchas dificultades. Quien, bese que la intención de este y atrás estaba ya presente, la cabeza de Navarro Tomás en el año 1913. Sí que así, no sabemos que las encuestas del ADMI, de las encuestas del país sur ibérica, que daten de nuestra área, que teníamos entre el año 1930 y 1936, no sabemos que se graban, sinceramente, de manera parcial las encuestas, ni en la zona estructuralesa ni en ninguna área. De manera que, me parece que esas intenciones de Navarro Tomás quedaron exactamente en esas intenciones. En el año 1930, Navarro Tomás crea en el Centro de Estudios Históricos de Madrid el Archivo de la Palabra, una dependencia del centro, que venía a funcionar como un archivo de Bofuma. Eso ya treinta y un años más tarde que se creara el fonograma GIF de la Academia de Ciencias de Viena y treinta años más tarde del Museo de Fonetic de la Sociedad de Autonomología del país, que fueron las entidades pioneres de este año. Aunque el Archivo de la Palabra quiso más que entrase a registrar muestres de lengua castellana ejemplar a lo correcta, que he sido con los comines pertinentes, y la verdad también la voz de grandes personalidades de la cultura española de los años anteriores a la guerra civil, como Ramón, Nomen de Vidal, Ortega, Ramón y Cajal, Ramón Jiménez, y a que también dio preferencia a la grabación de Cantares y Rodríguez Populares, hay que reconocer que dedicó de ello la atención a los más populares. Gracias a ese interés, juntamos con la grabación, que creo que sea la primera, la primera grabación lingüística y estudioresa, una grabación, digo, en un disco de bronce, en la voz del lingüista Lorenzo Rodríguez Castellano, del cuento El viaje de Joan de los Lugreiros, el asturiano de Visurio, del Concello de Cangas, que ya donde ya era nacido Lorenzo Rodríguez Castellano. Bueno, bien de años más tarde ya, en la década de 1950, el lingüista zamorano salamanquín Luis Cortés Vázquez efectuó grabaciones en Zamora, en el área de lingüa estudioresa de Zamora, con un manetófono telefunque, aquellos de Bongo, en Alemania. Bueno, aunque el su interés, el de Luis Cortés, llena mayormente la literatura obrada, hay grabaciones de cuentos y bienes non formularis, que refleten bien lo que llena falado de aquella historia. Los resultados son los de Cortés tan inéditos, pero consta los que tal hemos citado la Fundación Fortune X de Uruelo. Un poquitín más adelante, sabemos de la intención y el pecho de Antoni, Badía y Margarín, de una colección que se proyectó con el nombre La Voz de la Tierra, y de la que dio anuncia en el Congreso de Cereología Románica de Lisboa del año 51. El proyecto diera una colección de 24 discos que querían publicar muestres falais de la variedades de habitales de los lingües de España, una que también presente la española y esas sociales indoneses. Bien, no sé, aparte de ese anuncio que da en exactas del Congreso de Lisboa, del Congreso de Cereología Románica de Lisboa, dice que tiene un proyecto avanzado, que tiene alguna grabación ya en fecha, pero no me consta que ni que la colección se llegara a publicar, ni tampoco si se declararon siquiera las grabaciones correspondientes, ni ni siquiera tampoco desde el ámbito de la historia de la Universidad. De todas maneras, por las explicaciones que daba la día, no se trataba precisamente de falas espontáneas, sino de lectura de textos en papel o de textos memorizados, de manera que seguramente tampoco cuadraría con estos proyectos de los que estamos haciendo un poco de historia. Bien, entrando ya en lo que llega de la retorogía de Castro-Lionesa, posterior a estos primeros tiempos, aunque hay hombres abondes y bellas fechas ya en tiempos que el acceso a aparatos y soportes de grabación llegan mucho más asequible, y el pláticamente inusitar que los estudios públicos en forma de libro vayan acompañados de discos de vinilo, casetes o discos compactos en sucesión temporal de formatos ordinarias. Gracias.